Música 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 Oh, 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 oh. Prevención, si la mamá, si no quiere yo saber. Renascencia, amor y dolor. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! a los ojos con los dedos que me robaron por su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fuera causa terrible. ¡Viva! ¿Cuándo hay nada más que nunca ha llegado? ¡Como me digas que no habí oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me alegra ningún dolor Del racismo que fue Que vivía a mi un cío